La verdad un reinado que marcó a fuego casi un siglo, con ella termina una era, fue la monarca más longeva de la historia y dejó sin duda su impronta en el Reino Unido a lo largo de 70 años con un estilo de monarquía victoriana y de enorme apoyo popular. Sostenía que el suyo era un trabajo para toda la vida y cumplió, y terminó cumpliendo. Seis y ve, pensar que Carlos III está asumiendo el trono después de varias décadas de espera, ¿no? Carlos esperó mucho tiempo para llegar al trono con muchísimos escándalos, divorcios y varias crisis. Imagínense que tanto Isabel II como ahora Carlos III son los reyes, los soberanos de 14 reinos del Commonwealth. Bueno, Camila lo logró en definitiva. Reina consorte. Qué barba, ¿no? Qué tal, ¿eh? Qué tal, ¿eh? De amante histórica, de cuando eran muy jóvenes. La verdad, ahora a reina consorte. Tiene la misma categoría que Máxima Sorrelleta. Sí, claro, exactamente, la misma, la misma. Bueno, ahí dentro de la interna cuenta, ¿no? Que dentro de la interna familiar en realidad no cae bien que ella sea la reina consorte, pero la misma Isabel II, la... La nombró. Exactamente. La nombró. La nombró, exactamente. Estaba preparando absolutamente todo, ¿no? Recuerden que la transición es inmediata, ¿no? Muerto, o sea, rey muerto, rey puesto. Así es, claro. O muerto el rey, viva el rey, punto. Sí, tal cual. Punto, ¿no? Acá no es que hay que esperar y qué sé yo, ¿no? Automáticamente Carlos III se ha convertido en el rey de Gran Bretaña. Gran Bretaña ahora tiene a Charles III. A Carlos III en el trono. Esperó 73 años, esperó 73 años para llegar al trono. Con escándalos, con divorcio, con infidelidades. Ahora metido también en una crisis familiar porque ha roto Carlos, Carlos III ha roto su vínculo con Harry, su hijo menor. Yo no sé si se va a recomponer o no a partir de ahora, pero bueno, qué sé yo, son cosas de ellos.